Están en el disco Están en el disco Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir, escucha mi corazón Me decía en su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Porque estás cerca de mí, no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras sigo a mi vida enseguida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar Cada día despertarla y no confiarla Que te voy a ir de ti En esta noche Están en el disco La experiencia Música Como gotas de lluvia Para caer la tarde Lágrimas en tus ojos se ven Porque pronto, muy pronto Porque pronto, muy pronto me iré Cómo olvidar tu cuerpo Y tu linda cara Cosas que yo no te olvidaré Y en mi mente siempre llevaré La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré Y yo seguiré de ti enamorado La historia de nuestro amor se ha terminado Y yo seguiré de ti enamorado Tanana, 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 tanana Dígico, dígico, dígico Cómo quieres que te dé Mi corazón Si no me dejas ni verte Ni mucho menos quererte Ni me das tu amor Si no me dices que no Tampoco que sí Ya me estoy desesperando Pero te sigo esperando Ya no seas así Como quisiera que me comprendiera Si es así Si quiera amarte yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Como quisiera que me comprendiera Si que a ti sintiera Lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Ya no seas así Y dime que sí Si, al arreglito Si, a ti sintiera Si, al arreglito Si, a ti sintiera Lo que quedó, quedó, aquí en mi corazón Son los cicatrices que me dejaste con tu adiós Lo que quedó, quedó, aquí en mi habitación Son los recuerdos que dan de tantas noches de pasión Lo que quedó, quedó, como el viejo aquel Que enseña su cansancio al caminar Lo que quedó, quedó, ya no tengo tu amor Te fuiste, ya no hay nada de que hablar Lo que quedó, quedó Estadio Rodrigo, te presenta Los mejores empapados tropicales He conocido el amor, he conocido el placer Pero jamás valoré a una mujer que me daba igual En serio nunca tomé, ni de lo que disfruté Muchos amores dejé, con la promesa de volver Pero nunca imaginé, que algún día lo pagaría Y yo me tocó perder, me enamoré Y no me amas Y lloré, 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 lloré Por las primeras Quisiera no amar a ti de esta manera Y lloré, lloré, lloré De esta entrada Por no tener tus amores De tus besos los sabores De tus noches los calores Por no tener tus amores De tus besos los sabores De tus noches los calores Y lloré, lloré Y lloré Muy enamorado Te vi yo en tu mano Dijeron que sí Digamos la fecha Para el matrimonio Todo te compré Con ansia esperamos El día anhelado Más algo pasó Y amaron la misa Tú nunca llegaste Te mamó en fe Tenía la casa Tenía el vestido Y así me dejó No quiso la ingrata Casarse conmigo Con otro se fue Muy solo he quedado Con esta tristeza Y amargo dolor Pidiéndole al cielo Que sean muy felices Aunque sufra yo Y es para el fin Y la mano De 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 la mano Y los engaños De la mano De la mano De la mano De la mano Que tiene la vida Pues aunque sabía Que me destrozaba No quiso ser Es para el fin De la mano De la mano De la mano De la mano Quedaron ya muertos Con el desengaño Y aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición De aquella traición De aquella traición De aquella traición De aquella traición